Mira, aquí ha llegado mucha gente de varios países que vienen a investigar sobre bullerengue y en el año siguiente, o al pasado dos años, ya ellos traen una agrupación de bullerengue. Eso quiere decir que nosotros estamos creciendo, ¿sí? El bullerengue está creciendo. Mi nombre es Anel Pastor Ramírez Córdoba, soy percusionista folclórico de la agrupación Bullerengue Pa' Vendé de Puerto Escondido Córdoba. Tengo 40 años haciendo esto de bullerengue y lo llevo ahí de la mano con mi oficio, ser docente. El bullerengue, como su nombre lo dice, es bulla, pero una bulla acompasada, acompañada de palmas y tambores. Es un canto alegre, triste, eso depende del momento. Hay momentos en que tenemos canciones alegres que le cantamos a la vida, se le canta a la naturaleza, se le canta a cualquier cosa. Bullerengue no nace en Puerto Escondido. Bullerengue nace, llega aquí a Colombia desde África con los primeros esclavos que trajeron, con los esclavos traían su ron, se ponían a tomar y empezaban a cantar su bullerengue. Primero lo hacían con palmas, luego trajeron el tambor. Y ahí vinieron ellos con su bullerengue, que no le decían bullerengue, sino que tú buscas en internet y aparece bullerengue, así como lo llamaron los españoles. Porque ellos se ponían a cantar y le decían, ¿qué es lo que hacen eso? Y ellos, no, allá están ellos con su bullerengue. Y ahí quedó bullerengue y acá se les cambia el término a bullerengue. Cuando llegue ese bullerengue de Puerto Escondido, Puerto Escondido después lo coge y lo viste de fraco. Ya le da el estatus cuando se hace el festival del bullerengue. Que la gente viene a Puerto Escondido, no solamente a las playas, sino a ver el festival, a encontrarse con esa cultura ancestra, con esa cultura del bullerengue. Mi grupo nace, bullerengue pa' vender, no se llamaba bullerengue pa' vender. Primero en sus inicios se llamaba bullerengue pa' beber. Y cuando veníamos y nos encontrábamos, yo les decía, oye, vamos a formar un grupo. Y siempre nos reuníamos, era pa' beber. Y cuando estábamos bebiendo, terminábamos tocando bullerengue. Y toda la gente decía, mira, ese grupo está reunido ahí, ese grupo se reúne pa' beber. Pa' beber, carratico, pa' beber. Entonces nosotros ya nos decían, el grupo pa' beber. Nosotros le cambiamos la idea y dijimos, bueno, vamos a quitar eso del grupo pa' beber y vamos a ponerle bullerengue pa' vender. Ya porque nosotros empezamos a salir con ese grupo. Ya nos reunimos, muchos de los muchachos universitarios empezamos a reunirnos y dijimos, bueno, pero si esto puede, vamos a mostrar la cara diferente, que no solamente el bullerengue pa' beberrón, que también podemos mostrarlo, que también podemos venderlo, llevarlo. Si nos toca dictar talleres, qué cosa hacemos ya. Y ya tenemos alrededor de 15 años de haber conformado ese grupo. Con el tambor he logrado muchas cosas, grandes premios. Con el tambor también enamoré a mi esposa, de la cual tengo un fruto muy hermoso que es una niña que ya canta y va a bullerengue. Que viene del semillero, mi señora tiene un semillero, que es semillero pa' vender y de ahí cuando ya están más grandecitos van pasando a bullerengue pa' vender. Así vamos haciendo los relevos generacionales que se llaman. Ya a mí me está relevando uno, al cantador que es Cristian ya lo va relevando otro. Y así van los relevos generacionales con los jóvenes que tenemos en los semilleros. El festival del bullerengue de Puerto Escondido es para el mes de junio. Siempre para los días del 21 al 24 de junio. Que vengan para que se acerquen, disfruten de el mejor bullerengue que van a escuchar en todo el mundo. Porque se hace acá en Puerto Escondido y acá confluyen muchos grupos de bullerengue. Para junio todos los caminos conducen a Puerto Escondido. Gracias por ver el video.